No se lo puse en el backseat, sin hacer ruido en el taxi Llegamos a sus casas y como estaban sus papis nos metimos en la for transit Adale duro Adale duro Piensando tu y hasta cabrón, aunque tú le pusieras el anillo Chume a la rodilla y estoание es acudillo No te baje bravo, no te baje el trillo Que ustedes nos chiname hasta que se lo di yo Y nos quedamos muy enganchados A mí no me importa ese cuento está encaseado Y la calle es inseguro Pa' quedarme y se lo jale del gatillo Y ustedes no follan desde que se lo dio Dio, 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 dio Guayame el litro amarillo Guayame el litro amarillo Se maquilla, está agarrando mi estribillo Baby, quiere fumar, güey, te la pido Lady, lo veo en tu mirada, hago un asillo No hubieras venido sin panty Si no fuera para darte Duro, 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 duro Duro, 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 hey Ándale duro, 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 hey Ándale duro, 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 duro Duro, ándale duro, 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 duro Cuando yo salí con tu wifey Y no parecía tu wifey Te oíamos a poca luz Pasamos la noche juntos si te habia dole rastre Yo se lo puse en el backseat Sin hacer ruido en el taxi Llegamos a su casa y con vuestras con su papi nos pasimos en la fuertransit Ay, hágale duro 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 Há darle duro 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 Hágale duro 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 Haz darle duro 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 Baby duro duro, baby duro duro dale duro pap-pap-pap-maduro dale duro pap-pap-maduro Dale duro papi José Juana on the mix